En la Canadevi, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Provisión de Vivienda, estamos muy satisfechos porque el día de hoy es un parteaguas en la industria nuestra. El día de hoy tuvimos a bien firmar un convenio con la Asociación Nacional de Empresas Supervisoras de Vivienda. Y en este convenio establecemos las reglas y criterios para la supervisión de la calidad en la construcción de la vivienda. Esta Compañía Nacional de Supervisión está registrada y certificada en el Registro Único de Vivienda Nacional. Sigue el marco y los criterios de las ONAVIS, de las Organizaciones Nacionales de Vivienda. Como son el Infonavit, el Fobiste, etc. Y lo más importante de todo, el objetivo y el propósito del convenio es la aplicación de la norma mexicana. La aplicación de la norma mexicana es un tema inédito y no es un tema fácil. Con este convenio de colaboración, la supervisión de todas y cada una de las viviendas que hagan todos y cada uno de los desarrolladores afiliados a la Canadevi estará supervisada y certificada por esta empresa nacional. Y para lo cual se crearon mesas de trabajo, tres representantes de la Canadevi, tres representantes de esta empresa nacional, teniendo como mediador al delegado de la Infonavit. Cualquier controversia que pudiera surgir y o sugerencia para la mejoría de los procesos de expedientes de originación de crédito, de desarrollo y construcción de vivienda, se va a ventilar en estas mesas de trabajo. Creo que es algo novedoso. Ya existía, siempre ha existido la norma mexicana. Siempre han existido supervisores. Pero digámoslo que en forma dispersa y a criterios diferentes. Aquí lo que se trata es de unificar dentro de un marco serio, jurídico y responsable. Y así se va a hacer. Pero también coincide y nos halaga con el inicio ya de construcción de vivienda media y residencial de cuatro empresas juarenses. Ruba, Ibaza, Dillobi y Geyser. Ellas ya inician construcción de vivienda media y residencial en diferentes puntos de la ciudad. No en un volumen que nosotros quisiéramos, pero ya es un inicio. Ya es un arranque del despertar, vamos a así llamarlo, de la vivienda. ¿Cuál es el volumen que van a construir en general? Suman 500 viviendas en estas cuatro empresas. No es un volumen que asuste, pero es un arranque, es un buen principio. Y sobre todo que es vivienda media y residencial. O sea que tiene un valor agregado y que genera empleo desde luego. ¿Entonces desde ya se va a empezar a aplicar este convenio? De inmediato, sí. Incluso estamos haciendo adecuaciones para lo que está en proceso de construcción. A ver cómo podemos aplicarle la norma incluso a eso. Dajo un criterio homologado, un criterio mutuo. Un criterio que lleve el mismo fin, que es vivienda de calidad. ¿Hay muchas viviendas en proceso de construcción? No, son estas que te comenté ahorita nada más. Nada más las 500 que... ah, ok.